El tutorial de Minecraft, lo primero que tienes que hacer es una cama. Con hilos se hace la lana. Hilos. Hasta Broco me dice que hilo. ¿Cómo sabes tú, Broco? Bueno, si hay vacas, tienen que haber ovejas. Me vale madres. Una matanza extrema aquí. Mejor yo a que los mate el parásito. Vale. Vale, me están diciendo que con hilos. Cállate tú, tigre. ¿Jirafas? Y ni una oveja. ¿Jirafas? Y ni una sola. ¿Jirafas bebés? Y hay jirafas. ¡Bebés! Tranquilo, brother. Tranquilo. ¿Me la puedo llevar? ¿Me puedes llevar a jirafa bebé? Ella, buena onda. No puedo. Solo falta que sean los búfalos a los que les tengo que sacar la lana. Me lleva ni una puñetera. Ni una puñetera oveja. Este gameplay se va a basar en buscar una oveja. O sea, ni en las casas de los aldeanos había camas. Esos mendigos no duermen. ¿Pero qué pasa? Ya no hay nada más. Me lleva lo que me trajo. Y ya está oscureciendo. Voy a morir. Ok. Mi única esperanza es llegar a la aldea. Y las búsquedas de las ovejas. Es legendaria esta búsqueda. Al fin pensé que iba a saber cómo hacer las puñeteras camas. Y me sale con que no existen las ovejas en este mundo. Creo que también es el bioma donde aparecí. O sea, pues el único monstruo con el cual creo que no puedo lidiar es con ese Enderman. A menos que tenga las armaduras al máximo. O una armadura de diamante. Yo creo que es la única forma. Ya oscureció. Ya vali madres. Ok. Tengo que llegar a la aldea. Hablando del rey de Roma. Saltando la cuerdita que... Ya no puedo correr. Están cerca. Voy a dejar el chanchito afuera. No puedo. Se metió el chanchito y yo me quedé afuera. Ay, no. Tenemos que ir a la aldea. ¿Dónde está la aldea? Oh, f***. F***. No puede. Qué buena puntería tiene este hijo de... F***. Salta la cuerdita que yo la brinqué. Sáltala de nuevo. Ya me va a matar el hijo de... Tum, 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 tum. Oh. What? Ok. Ahí está la aldea. F***. Qué buen tiro. Mis respetos. Parece que me está disparando. Oh, f***. Teledirigidas. Ok. Buenas noches. Una camita. ¿Y usted por qué se va corriendo? Una camita, please. Pobrecitos. Están corriendo por su vida. Una camita. Ven, una cama. Oh, f***. Se lo están comiendo a los tigres. Una cama. Ven, me permiso. Aquí me escondo también. Es que estos hijos de su madre no tienen ni una cama. Ven, déjenme pasar. Es que no tienen nada. No tienen nada. Están peores que yo. Están peor que yo. Ay, no. Voy a volver a morir. Uy, what the f***. Ahí se quedan. Pobrecito. Me da lástima. Los quiero salvar. Pero yo estoy peor que ellos. Yo estoy peor que ustedes. Oh, f***. Ay, entra. No. No. Me da risa porque si me muero aquí se van a infectar todos. No. Vale, ¿qué hacemos? Primera, tengo que regresar por mis cosas. Segunda, voy a hacer un barquito y nos vamos a ir a nuevas tierras para buscar lana. Y bueno, y hilo. ¿Cómo se hace el hilo? Buena pregunta. ¿Cómo se hace? Ahora, corremos como que nos lleva el chanfle. Se están dando entre ellos. Están convirtiéndose. Quítate. Misión, buscar una puñetera cama. Cuando encuentre la cama, se acabó. Cuando encuentre la cama, se acabó todo. ¿Sabes qué? Si no le tengo miedo. ¿Sabes qué? Voy a usar el hierro. ¿Esta cosa que cree que le tengo miedo? No te tengo miedo, mendigo. Le voy a hacer. No me alcanza. Botitas. Sí. Porque para correr rápido. Para correr rápido. Sí. Sí, sí, sí. ¿Doc gastó? No. ¿Cuál gastó? Me va a hacer ver. Ok, vamos a morir. Ay, no señor. ¿Por qué será? Que me voy a morir. ¿Dónde está? What the f***? Oh. Oh, shit. Oh, shit. Tengo que capper al suelo. Tengo que hacerlo de piedra. Tengo que hacerlo de piedra. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. No, eso no me la sabía. ¿Ven? Ya empezaron a mutar las cosas. Ok. Esa es una pala. Si esa cosa, a la madre. Si esa cosa me mata, aquí adentro se me va a llenar todo. Oh, no, 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 no. Tenía que hacer las cosas más rápido. Y estoy, y hice abajo mi mina. Y abajo están todos mis amigos. Vale. Ya con esto me siento un poquito más tranquilo. Ok. A ver. No tengo comida para salvarme. Tenemos que irnos. Es que no me deja. Bien. Voy corriendo. Salgo por la puerta. Y nos lanzamos al agua. Voy corriendo. Abro la puerta. La cierro. Y nos lanzamos al agua, chicos. Y nos vamos en busca de un nuevo mundo. Vamos a regresar. No se preocupen. Esta es nuestra base principal. Tenemos que irnos a un mundo donde hayan ovejas. Un mundo lleno de ovejas. Unos minutos más tarde. Por favor, lana. Esta tiene forma de ballena. Esta isla tiene forma de ballena. En el mapa se ve. Qué raro. Habrá un tesoro. No, no voy a perder tiempo. No, 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 no. A lo que voy, a lo que voy, a lo que voy. Hipopótamos. Me dan hipopótamos. Me dan ballenas. Me dan de todo. Menos, menos lo que busco realmente. Ah, no sabía que así sonaban las. Ciudad, ciudad. Y puerquitos. Ovejas. Camas al menos. Una cama. Una cama, señor. Dígame que tiene camas. No tienen. Es la peor ciudad del universo. No tienen camas. Hasta me da lástima. Es que no existen las ovejas aquí. Ya vi. No existen las ovejas. No puedo dormir. Ya, ya, ya está. Eso es. Me lleva la que me trajo. Voy a quitar ese mod de los animales. Está bonito. Pero si no me dan ovejas. ¿Qué, qué? Voy a... Hasta puerquitos me dan y... Solo falta que tenga que matar uno de estos para que me den esas cosas. ¿Cómo se hace el hilo? Gancho de hilo. Ah, necesito hierro, un palito y madera. Y cualquier madera. ¿Y el hilo? ¿Matando arañas? ¡Uy! ¿Y tú por qué vienes corriendo tan rápido? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Vino volado. O sea... ¿Qué pasó? Pobrecitos. ¿Saben qué? Voy a buscar arañas entonces. Voy a morir. Escuché una araña. Tú no eres araña. ¡Holy shit! Ok. Tengo la mera cabeza. ¿Dónde estás? Esa no es araña. Vale. No puede ser. Hijo de tu madre. Me parece que allá hay una cosa y no es araña. Y está horrible. Ya no es... Sí, ahí está, ¿verdad? No, ya no está. Si ustedes no ven, yo estoy peor. A ver. Quiero ir a matar a esa personita. Ajá. Ok. Este. Este me puede dar algo bueno. Vale. Algo bueno. No me dio nada. Ahora. Ahora no veo ni una araña. Creo que vi una. Creo que vi una. Ok. Ahí están las arañas. Tengo muy poca vida. Muy poca probabilidad de supervivencia. Pero mucha fe. Ven al agua. ¡Es rápida! Era lento y lenta esta hija de... Ok. Para allá. Eso. Silencio. Hilo. Vale. Necesito lo que dejaron. No dejaron nada. Ah, la madre. Vale. Un parasitito. Vale. Voy a matarlos para convertir a todos los... Hipopóticos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hijo de... ¿Qué hijo de tu madre? ¿Y tú qué? ¿También? ¿Qué? Los mendigos creen que uno va a andar siempre con miedo. No. Cuando no encuentro lana me pongo enojado. A ver. El hilo. Ya tengo dos de hilo. Supongo que necesito mucho más. Así que buscar más. Me están dando ganitas de rendirme. Pero le voy a dar un poquito más. Le voy a dar un poquito más. Solo un poquito. Voy a buscar alguna casa cercana o algo. Tiene que haber algún cofre con ayuda. Tiene que haber. Voy a intentar matar uno de estos. Ahora que están en el agua. A ver si me dan lana. Unos minutos más tarde. Buscar casas. Buscar lana. Casas. Buscar casa lana. Buscar lana o casas. Es lo importante. Es lo que buscamos. Casa o lana. Lana o casa. O lana y casa. Ovejitas. Vengan. Vengan. Ovejitas. Voy a hablar como oveja. Porque ya. Ya estoy perdiendo la razón. Ya no lo soporto más. Necesito una oveja. Hacer una camita. La pongo allá. Y no pasa nada que me maten 20 mil veces. Voy a reaparecer ahí. Pero no. Solo me salen hipopótamos. Que me sirven los hipopótamos a mí. Mi búsqueda incansable. Por esto es como el de la casa de los dibujos. Estén en una búsqueda incansable. Para rescatar a mi novia. Y yo estoy en una búsqueda incansable. Para encontrar lana. 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 La lana. La lana. La lana. Lana. Ya perdió la cabeza el doctor. Ya no. El doc lo intentó. Pero perdió la razón. ¿Por qué? Porque no encontró lana. Tiene que haber. Una lanita para mí. Escondida. En este mundo. Lleno de zombies. Allá hay vacas. Si hay vacas. Debe haber lana. Si hay vacas. Tiene que haber lana. Tiene que haber. Vaca. ¿Dónde hay lana? ¿Qué? ¿Por aquí? Ouch. Ay. Ay. Súbete a la lana. Quítate vaca. Vaca. Quítate. Tu, 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 tu. Ya me lo queé. No las voy a matar. Porque las vacas no tienen la culpa que no haya lana. Las vacas no tienen culpa. ¿Será que por mi culpa? Ey. ¿Me empujó una vaca? ¿Un chie de vaca? Vale. ¿Dónde hay una vaca? ¿Una oveja? Por el amor de Dios. Ovejita. Hasta lémures veo. Yo no me acuerdo cómo se llaman esas cosas. No hay, chicos. No hay. No puede ser. Es que es increíble esto. Es increíble. Esto solo me pasa a mí. Primero era carbón. En el primer mundo que me metí a jugar. Después era hierro. Ahora es lana. La cosa más abundante de todo el juego. Yo no la encuentro. La que debería estar en cada esquina. No la encuentro. Pero sí me encuentro. Estos animales todos extraños. Esta tortuga. ¿Qué? ¿Me das algo bueno tú? A ti se te va a matar. Lo siento. ¿Qué me diste? No me dio nada. No me da lana. Miren. O sea. Me encuentro esos. Y no me encuentro lana. Cállese. Que no hay lana. Estoy en una búsqueda incansable. Por todo Minecraft. Con parásitos. Para buscar lana. Voy a matar a esos. Son peluditos. Tal vez me dan lana. Son de los animales más peligrosos de la naturaleza. Creo que son búfalos. Y yo voy a matar uno. Bisontes. No. Estos son bisontes. Dame lana. No puedo matar nada. Estás todo orgulloso. ¿Verdad, mendigo? Estás todo orgulloso. Que no te pude. Me encuentro estos animales geniales. Pero no me encuentro lana. Hola. Buenas tardes. ¿Has visto lana por aquí? Voy a llorar. Minecraft es un juego genial para toda la familia. No está hecho para estresarse. Ni para que la pasemos mal. No. Está hecho para que disfrutemos. Para que disfrutemos tranquilamente. De una vida de relajación. Buscando lana. O hilos. Que ni siquiera sé cómo voy a matar a esas arañas. Porque son más fuertes que yo. Podría poner el mundo en pacífico. Pero mi orgullo. Se lastimaría muy horrible. Así que no. Lo peor es que es tan normal. No la mato. No la mato. No la mato. No tengo suficiente fuerza para matarla. Me lleva la que me trajo. Es una retirada táctica. Yo sé que Coffee Crown. Esto sería tan fácil para ellos. Sería tan, pero tan fácil. ¿Qué es esto? Es que no era lana. Ay, me voy a matar. Perdóname la vida. No hay lana. No hay lana. No hay lana, chicos. No hay lana. Se me ocurrió una idea. Se me ocurrió una idea. Va a funcionar. Va a funcionar. Las arañas suben. Así que. Si suben. Solo las arañas. Eso no es araña. No sube hasta aquí el gusano. Vale. Araña. Araña, ven. Araña, sube. Ven. Araña. Voy a hacer algo. Voy a quitar. Voy a quitar este. Lo voy a quitar. Lo voy a quitar. Es de los animales. ¿Dónde están los animales? ¿Y saben qué es lo peor? Que de los animales me costó ponerlo. Estás muy bonito. Pero no me das lana. Voy a ir a mi casa. Voy a entrar. A recoger mis cosas. Voy a limpiar toda esta zona. Otra vez el gusano, el demonio. No te tengo miedo. No termino este directo hasta que mate a ese gusano. Esto no puedo seguir. Esto no es posible. Me está siguiendo el hijo de la... ¿Qué hijo de...? Ven. Porque no se viene. Si está aquí. Ender, dame una oveja. ¿Ovejas? No, solo son cosas blancas. Llegué a la ciudad otra vez. A ver, ya quité todas las cosas que había. Me vas a dar con... Dame comida. Permiso, que allí viene el Ender. Ya hay cosas. Hay libros al menos. No, no hay nada. ¿Por qué? ¿Por qué creía en ellos? ¿Por qué? Es que es increíble. ¿Por qué? ¿Por qué? Es el día más hermoso de mi vida. El día más feliz. Es el día más feliz de mi vida, chicos. Este pequeño momento. Este pequeño, pequeño, pequeño momento. Se llama felicidad. Nunca había sido tan feliz en mi vida. Como en este momento. Ay, como es esta basura. Ya, permíteme, ovejita. Ya voy. Ya te voy a dar tu perdición. Tranquila. Voy a disfrutarlo cada segundo. Cada maldito segundo lo voy a disfrutar. Permíteme tantito. Solamente preparo el hacha. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh. 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 Soy tan feliz. No tienen ni idea. No tienen ni idea. Hasta me dan manzanas. Solo encuentro ovejas y todo empieza a salir bien. Solo encuentro una ovejita. Ya todo salió bien. Ay. Está lleno, chicos. Es el cielo. Este es el paraíso. Oh. ¿Con cuál empezamos? Veo blancas. Veo grises. Oh. No sé por dónde empezar. Esto es hermoso. Vamos a ver. Voy a poner esto aquí. Oh, Dios mío. Ay. Dejen que me estoy riendo, pero estoy llorando por dentro. Estoy llorando. Se me acerca. Se me acerca. Como quien dice. Quítame la lana. Quítamela. Con mucho gusto, pequeña. Con mucho gusto. Oh, miren eso. Tenemos la... Crítico. ¿Dónde hay otra? ¿Dónde hay otra? Solo habían dos. Esta es negra, ven. Con papi. Oh. Oh. Ah. No. No. Ya conseguí. Ahora es sobrevivir. Aquí nos vamos a quedar. ¿Cómo se hacen las camas? Si me van diciendo que necesito otra cosa, me va a dar algo. Porque solo tengo dos le... Necesitaba más lana, ¿verdad? Necesitaba una más de lana, ¿verdad? ¿Se puede ser de diferente color? Que salga un color. No me importa. No me importa el color que salga. Pero si es lana. Úsalo. Esta lana vale oro. Vamos por más. En busca de las ovejas perdidas. Así se va a llamar este gameplay. Puché una oveja por acá. Chicos, no hago la antorcha porque no tengo carbón y... Y porque soy manco. Morí. Ovejita, ¿dónde estás? Dame lana que voy a llorar. Y si no me la das tú, la voy a arrancar de cualquier lugar. Ya di vuelta toda la manzana y llegué a mi casa. Soy un genio. ¿Sabías que la lana es más valiosa que el oro? ¿O que el diamante? Es más probable que encuentre diamante que lana. ¿Cómo buscar una oveja en 20 mil dos horas? Ay, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Pero es por mi orgullo. 100% mi orgullo. Haga tinte, Doc, con las flores ya. ¿Para qué? O sea, no entiendo. ¿Para qué es el tinte? Doc puede teñir la lana. Así que por eso esta versión, esta versión del demonio no se utiliza. Esa es la razón. Porque es una versión defectuosa. Tal vez había ovejas. Tal vez se cayeron todas ahí en ese agujero. Y por eso no las encuentro. Porque todas estaban allá adentro. Los cactus me hacen daño. Me llevan los hijos de la... La lana se puede teñir. Eso solo lo hacen los... Los inexpertos. O sea, yo... Aquí buscamos las ovejas y las sacamos la lana. De la mera oveja. Así es como tiene que ser. Sí, se hacía... Así lo hacían los antepasados. Así lo haremos nosotros. De la mera, mera oveja. ¿Ustedes creen que esto es normal? O sea, ¿realmente ustedes creen que esto es normal? Yo les puedo asegurar que esto no es normal. Ok, aquí hay un grupo de animalitos. A ver si son ovejas. Ok, viene huracán en la noche. Aquí hay un grupo de animales. ¡Puerquitos! ¡Yo no quiero puerquitos! Una eternidad más tarde. Es que no lo puedo. Creo que me estoy muyendo por lana. O sea, la lana es lo más... Oh, no. ¿Cómo quito esto? Muerte, 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 muerte. ¡Ay, quité la casa! ¡Ovejas! ¡Ovejas! ¡Ovejas hermosas! ¡Muerte, hija de tu...! Lo ignoro. Me vale madres. Todas van a ser mías. Todas van a ser mías. Yo sí las voy a extinguir. Yo sí las voy a extinguir. Aquí estaban todas. Ya está. Ya. Ya está el objetivo. Quiero ir a esa ciudad. Voy a hacer mi cama ahí. Y voy a ver. Vamos a ver. Voy a decidir en ese momento qué más haré. Sí, Minecraft es relajante. Sí, lo primero que tienes que hacer cuando empiezas es hacerte una cama. Sí, es fácil. Busca ovejas, las matas, obtener la lana y la mezclas con algo de árboles. Es fácil, Minecraft. Claro que sí. Es facilito. Sí me encuentro. Ahora ya no quiero volver a ver ovejas en mi vida. Cada vez que vea ovejas las voy a matar. Toda oveja que vea la mato. No me importa que si son chiquitos y si son grandes, si son, si las cría Crown, si las cría Coffee, si tienen ovejas en su mundo las voy a matar, Crown y Coffee. Ya se los advierto. Escóndanlas de mí que las podrán matar. Vale, voy a hacer la cama. Voy a buscar un lugar bueno, tranquilo. ¿Cómo se van corriendo? Ah, no hayas dónde meterte, ¿verdad? Voy a ver a dónde te vas a meter. Se los va a llevar, se los va a llevar. Me dieron lástima. ¿Qué quieren que les diga? No soy tan malo. Todos, por favor, presten atención. Un momento. Quiero decirles que voy a hacer las paces con la humanidad. Voy a hacer las paces con ustedes. Y por lo tanto, desde ahora voy a ser una buena persona. Les voy a hacer camas a todos. Ocupo madera y tres lana. Ahí ya está. Madera y tres lanas. Madera y tres lanas. Tengo madera. Así tengo. Ok, tranquilo. Gracias, señor. Gracias. Muchas gracias, señor. ¿Cómo era? Tras. Tras. Es tan hermosa. Es tan hermosa como la primera vez que la vi. Oh, señor, Dios bendito. Tengo una cama. Ay, Dios mío, tengo dos camas. Le voy a hacer camas a estos. Es que, pobres. Pobrecitos. Un cofre, por el amor de Dios. Primera vez que veo un cofre. Bloque de pólvora, pico de hierro, cuchillo de oro y una montura. Así que sí, pueden dar cosas. first set to options. Waypoints. Teleport. Tengo unidad. Tengo unidad. Piensa, 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 piensa. aquí aquí márcate vale tiene que ver una forma de marcar un way point y ahí parece perfecto parece lógico sólo voy corriendo entre una casa pongo la cama duermo y va a ser el día siguiente si muero va a ser culpa de crown ahí le voy hola broco me dejó algo al fin al fin esto me sirve bastante vale las cosas al fin están saliendo un poquito bien armadura más 7 resistente miren esta belleza chicos al fin algo está saliendo bien bien el uno que sale al bajo a la izquierda eso significa que no habían empezado a mutar y que ahora es cuando empiezan a mutar todo lo que hemos pasado no llega ni a la dificultad 7 estábamos en la cero van a mutar hasta ahora el enderman el enderman eso no es el enderman ahora con este truco que crown me enseñó puedo teletransportarme aunque esto va a estar mal esto va a estar mal por muchos motivos cuáles es el verde que no voy a tener tiempo hacer nada como entro ese gusano del demonio ese gusano del demonio voy a recuperar mi base aunque sea lo último que haga vale llévame la acción teletransportación ya tenemos un lugar seguro encerrar la puerta que la deja abierta y ese gusano y viene parece gusano ¿dónde estás? ¡de un golpe! me siento derrotado ¿saben qué? este mundo lo voy a dar por perdido miren esto queda para la historia es que lo doy por perdido o sea perdí me derrotó pero voy a iniciar uno nuevo y voy a intentar hacer las cosas no olviden de suscribirse y dejar su like nos veremos en un próximo directo video adiós bye no